El secretario de Salud Distrital Luis Fernando Castro entregó detalles de los compromisos que han hecho los laboratorios de la ciudad que procesan pruebas de COVID-19 para entregar rápido y a tiempo los resultados. Nuevamente porque toda la semana estamos en seguimiento, ayer tuvimos en la reunión ya presencia de los dos laboratorios que han tenido dificultades en hacer el reporte oportuno de las pruebas que son Colcán y Dime. Ya hay compromisos, ya se ha empezado a mejorar en los tiempos. Muchas veces el resultado lo procesa el laboratorio, pero no hace el cargue a sin muestras. Sin muestras es la plataforma de información donde todas las laboratorios autorizados deben cargar el resultado de sus pruebas para poder hacer, digamos, la información estadística y poder entrar en los resultados. Por lo tanto nosotros tenemos acceso a sin muestras y por ahí consultamos todos los resultados diariamente. El secretario aseguró que todas las semanas se hacen reuniones con estos laboratorios para que entreguen reportes de los avances que llevan y se espera que se agilicen los procesos de cargue de los resultados a la plataforma en donde se registran los casos de COVID-19. Se planteó esto en la reunión, hicimos seguimiento, hemos reducido de manera importante los tiempos de entrega de los resultados, pero todavía estamos con resultados pendientes que quedaron en compromiso de poner al día a más tardar la otra semana. De igual manera ya contamos con 10.000 pruebas de antígeno para poder hacer, digamos, el testeo en los pacientes que tienen sintomatología de menos de 11 días para poder reducir el número de pruebas PCR y pues tener también un diagnóstico más rápido en estos casos. La Secretaría de Salud Distrital continúa el seguimiento a estas entidades para que el proceso de entrega de resultados sea mayor y al menor tiempo posible.